¡Acción! La audiencia provincial de Cádiz no admitió como prueba las cintas gramadas y absolvió a los acusados. Los informativos van cargados de posibles guiones. Me ha pedido Benito Zambrano, busqué de paso a un vídeo cuando salió la noticia de la Padre de Moraje. Y yo encantada, y lo que hago es limitarme a hacer de periodista. Oiga, te vas un pelín a tu derecha, por favor. Venga, pues vamos por el último, Olga. ¡Silencio, me la vamos! Novedades en el caso de Juan Delgado. Vamos a rodar el encuentro que tiene el personaje con una posible prostituta que tenía que ver con los supuestos asesinos. Es más, se supone que ella fue la que les lavó la ropa o las hizo desaparecer, la ropa manchada de sangre. Venga a buscarla y tengo con ella una relación de esos sacarle y demás. Y me recoge, se supone que me subo en el coche con él, se supone y es así. Y nos vamos a buscar Jaco, el malo. ¡Acción! ¡Solita! ¡Me llama! ¿Qué vas, caballo? Si no hay, se busca. ¿Pues a ver dónde? No voy a saber. En esta secuencia, sobre todo, lo que se trata es que ella, y en este caso yo, pues hable. Y claro, con el pico que se va a meter la pobre mujer, por el poco me parece que va a decir. ¡Hola, Pablo! ¿Eres panda? ¿O qué? ¿Eh? Yo he estado también ensayando en casa y también con gente que ha estado relacionada con el caballo y pinchándose. Y la verdad que, como actriz, pues bueno, te preparas, pero es duro, no es fácil. María, ¿dónde te has metido? Tranquilo, cariño, que le voy a dar un besito a mis paisanos. Te lo vas a decir. Y quedo para otro día y justo cuando vengo a que me de ya la información en la que yo puedo empezar a operar y empezar a trabajar a fondo, me la encuentro que la dona está muerto de sobredosis. La típica escena esa del marido que han matado al gránamo de su vida. ¡Cabelita! ¡Cabelita! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cabelita? ¡Año, que es mi mujer! Yo y aquí en Sevilla, pues tenemos todo un equipo del SAMU, de profesionales del sector de la ambulancia que nos están con nosotros, que van a hacer el papel figurante. Ella no es muerta, de verdad. Yo soy actriz, yo soy actriz, ¿no? ¡Atentos! ¡Acción! ¡Tío! ¡Joder, tío! ¿Qué? Parece mentira porque llevamos ya año y pico con esta historia, ¿no? Ya va siendo hora que esto termine y cerrar ya. Cuando entras, entras por aquí. ¡Agáchate más, agáchate más! Ahí, ahí, bien. ¡Oiga, por favor! ¡Venga, aquí no puede, no puede estar! ¡Venga, piscule! ¡Venga, gacha! ¡Venga, vamos, vamos, por favor! ¡Venga, gacha! ¡Venga, gacha!